Para quienes dudaban de si este dime y direte entre Santiago Matías, Alofoque y Luisín Jiménez era un asunto meramente de chiste o de vistas, pues ya no queda la menor duda de que el tema es en serio. Hace tres semanas yo dije, este asunto de Luisín Jiménez y Santiago Matías, Alofoque, atento a chiste, va a terminar como el lío aquel de Notorious B.I.G. y Tupac, aunque entiendo y yo imagino que en este caso la sangre no va a llegar al río. Pero sí recuerdo cuando esto comenzó que las mismas respuestas fílmicas de Luisín eran entre risas porque él se disfrutaba del asunto. Y Alofoque quizás también, pero hay que saber que este muchacho, Santiago Matías, es de mecha corta y todo se lo coge personal. No es la persona más adecuada con la cual usted gastarse una chanza. Y me pareció muy extraño, muy raro que Luisín Jiménez haya decidido tocar la tecla de Johnny Estrella y Larimar porque es un poco delicado, a menos de lo que se vaya a decir. Pero Alofoque aprovechó esa pifia de Luisín para entonces tocar él una tecla personal de Luisín Jiménez que es su hijo que supuestamente cobra en el gobierno sin trabajar. Estoy citando a Santiago Matías en ese aspecto. Y ahí a usted le queda claro que el tema ya es personal y que no hay marcha atrás. Ahora bien, cuando Alofoque habla de traidor, refiriéndose a Luisín Jiménez, no lo hace por el asunto de lo político. El estudio de Santiago Matías, el estudio principal, ¿cómo se llama? Estudio Jochi Santos. Cuando le dice traidor a Luisín, él nos está enviando al pasado y al conflicto que tuvo en su momento Jochi Santos con Luisín Jiménez en donde este último, para una parte de la población expectante, fue visto como un traidor. Y como son las cosas de la vida, él termina también trabajando para la persona que provocó esa ruptura. Me refiero en buenos términos a Antonio Espallat que era el gerente de, bueno aún lo es, el gerente, el dueño, whatever, en fin, de Radio Cadena Comercial que es la persona con la que se va a trabajar Jochi Santos. Estoy hablando por allá, por el año 2000, 2001, 2002, en fin, con el Bundeman Inter y todo eso. Y caramba, hoy tanto Jochi como Luisín terminan trabajando para esa persona, aunque no sé si Luisín Jiménez trabaja para Boli y Boli despacha con Antonio, en fin, ellos se entenderán, pero el punto es que están bajo el mismo techo. O sea que Santiago Matías le llama traidor a Luisín con toda la malicia del mundo, buscando evocar, despertar un conflicto que se suponía ya estaba sepultado. Es por ahí que va ese tema. Créanme, nadie con más malicia a ese nivel en este país que es precisamente Santiago Matías Alofoque. También me, caramba, me sorprende ver la manera en la cual este muchacho ha somatizado esto y me hace pensar que él está encubriendo algo cuando minimiza a Luisín Jiménez porque no es posible que un adversario tan pequeño te ocasione semejante nivel de indignación en tu respuesta. Hay una disonancia ahí que la única explicación que tiene es que él está subestimando al adversario en cuestión. Ahora bien, el precedente que se está creando aquí es curiosamente lo mismo que le critica a Luisín Jiménez a Santiago Matías porque Luisín le ha criticado que él ha llevado a otros terrenos en la tiradera que se da en el mundo de los raperos, en el mundo urbano. Pero curiosamente Luisín Jiménez con Alofoque ha terminado en eso, en una bendita tiradera. Y lo que me preocupa a mí es que algunos colegas míos asuman que para hacer vistas, hacer tráfico y generar dinero en este ámbito, nada más fácil que precisamente eso, hacer tu tiradera con fulano de tal. Así que no se extrañe usted si en los próximos meses o a partir del año que viene se encuentra con José Peguero en un dimidirete con el colega tal, Elvin Castillo en un dimidirete con Mengano Sotanejo, en fin. Estoy mencionando nombres de colegas, tomé sus nombres pero no creo que vaya a ser en el caso. Fue como un ejemplo que lo tomé porque caramba, para que no me malinterpreten mis colegas emergentes en este mundo de las plataformas digitales. Así que Luisín Jiménez y Alofoque Santiago Matías escalan un peldaño más en su enfrentamiento. Y repito, esto así como comenzó a modo de relajo el pleito de Tupac y Vigi y miren lo que terminó. No se sorprendan ustedes si este enfrentamiento termina en desgracia. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tiene su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20 por ciento de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Señores, les recuerdo que tenemos la quinta pata. Suscríbanse a la quinta pata justo encima de mi dedo. José Maracallo, Fernando González, Edwin Cruz y Mario Herrera hablando de todo, pero no como todos, pero para que sepan de qué va la quinta pata. Acá les dejamos un fragmento de uno de los tantos comentarios que hacen en su canal de YouTube. Yo quería decir algo. Lo que yo quería decir algo. Eso nos jode mucho más porque hace unos días, hace unos días, le suspendieron una marcha a los ciudadanos haitianos que no estaban para reclamar cosas que no les han cumplido aquí o que tú sabes para no 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 estaban para subvertir el orden, sino para protestar por la violencia en Haití. Y tenían razón y era interesante porque era una marcha en las diásporas de todo el mundo. Y tú sabes cuál fue el único sitio que le negó marchar. República Dominicana. Y pasa esto de Valcourt, de este escritor. ¿Tú te imaginas que esa vaina se haga viral y que llegue? Pero espérate, tú sabes que ellos no tenían el derecho de marchar aquí, políticamente hablando. No, quién te dijo eso que no. Son ciudadanos. No, pero que ellos no son ciudadanos haitianos. Son ciudadanos haitianos. En una marcha política aquí. La condición es muy clara y dice que nacional extranjero, salvo para con motivos electorales de su país, por ejemplo, te va a votar en la embajada porque hay votación de su país. Usted no puede hacer ninguna manifestación ni actividad política extranjera dentro de la violencia. ¿Por qué? Porque diplomáticamente eso es inconveniente para el país. Entonces, basándose en eso, en eso, inicialmente. De interior de policía le negó eso. Pero en el año 2014, protestando contra el gobierno de Nicolás Maduro y las represiones a las protestas, un grupo de venezolanos muy amplio hizo una marcha frente a la embajada de Venezuela. Entonces no fue una marcha, fue una manifestación frente a la embajada, no es lo mismo. Frente a la embajada de Venezuela, protestando por eso. Pero eso no fue una marcha, eso fue una manifestación frente a su embajada. No importa, no importa. Su embajada de este territorio de su país. Esas personas, esas personas estaban protestando. No, no, pero tiene un punto ahí. O sea, el contexto para mí es distinto, aunque en el fondo podría verse igual. ¿Qué es lo que yo digo? Ahora, una cosa mal no justifica a otra mal. O sea, tú dices que eso también tuvo mal. Tuvo mal. No, yo no estoy diciendo que está mal. Las marchas, las diásporas las hacen en el mundo sin problema. Cuando usted pide su permiso, como lo hicieron, como hizo esa diáspora haitiana, cuando usted, cuando los dominicanos quieren reclamar cosas, quieren hacer algo en Estados Unidos, en Nueva York, por ejemplo, y quieren hacer una marcha, piden su permiso, lo hacen en orden y no hay problema. Tú recuerdas que cada país tiene su constitución y su ley. Eso es negar. Eso está a disposición del Ministerio de Interior y Policía. Ellos son los que deciden. Eso no es la ley. No, no, el Ministerio no es la ley. El Ministerio de Interior y Policía son los que dicen. Son los que dicen. Miren, nosotros consideramos que ustedes están violentando. No, la Constitución dice que no. Que ustedes pueden violentar. Es la Constitución que lo dice, no es el Ministerio. Es la Constitución que dice. El Ministerio de Interior y Policía es el que no da permiso. Se le notifica. No, es el que da permiso, caballero. No, pero que yo, sí, pero basado. Vea bien. No, pero, pero, pero. Se le notifica. Vea bien. Pero interpretando la Constitución y las leyes. El Ministerio de Interior y Policía no puede, por encima de lo que dice Constitución, se supone legalmente, no puede. Lo único que puede hacer es variarte una fecha. Pero es que dan permiso. Porque ya haya una. Pero es que ellos dan los permisos de las marchas. Y no es, que no es un permiso. No es un permiso. Espera una cosa. No dan permiso de marcha. No, no es un permiso. Bueno, ellos pidieron el permiso, papá. Es que no es un permiso. Lo hicieron. ¿Qué delibera? Es un permiso. No es un permiso. Se les notifica. Lo que ellos pueden hacer es por un asunto de calendario. Si hay una, una marcha que lleve la consigna contraria o que coincidan en espacio y tiempo, tienen que variarlo dándole la preferencia al que notificó primero. Ok, ok. Pero notificación, permiso. Permiso implica, el permiso implica el poder retirarlo. El Ministerio de Interior. El Ministerio no puede decirte que no. El Ministerio sí dice que no. Porque le dijo que no a la diápora. No son dominicanos. Está bien. Está bien, sí, sí, sí. No, no, pero óyeme esto. Y fuera de eso, en realidad, y prácteme un poquito de atención. Vámonos al contexto. Porque no es lo mismo, y por eso te decía ahorita, que independientemente, que aunque no es el mismo contexto, pero en el fondo puede decir que es igual, vámonos al contexto de las implicaciones que tiene una manifestación haitiana en el país. La diferencia que tenemos y el contexto que tenemos que es distinto es que, por ejemplo, de Venezuela hacer una manifestación aquí, nosotros no tenemos presión internacional de Haití. La República Dominicana tiene presión internacional de que nosotros asumamos económica, social y políticamente un Estado fallido completo como es Haití. Tú puedes tener tus disposiciones que dicen, bueno, tenemos responsabilidad en algunas cosas, la República Dominicana le saca provecho a la mano de obra haitiana ilegal, etc. Eso es una cosa. Ahora, el hecho de la presión que tú sabes que tiene la República Dominicana de otras potencias del mundo con relación a la situación haitiana y que ahora empiecen a manifestarse en el país, y nosotros aceptemos eso, mañana estarán haciendo esa misma marcha en contra del país, porque nosotros no nos permitimos, no le abrimos la frontera, ya más de lo que está, para que el país, porque tienen dificultades, crucen para acá. Ese contexto político de presión internacional a nosotros es lo que nos da más justificación para ser más acuciosos con el tema de permitirle a Haití, a los haitianos, en el país, hacer una manifestación que es un contexto totalmente diferente a Venezuela, que a nosotros no nos perjudica. Además, los venezolanos se manifestaron en su embajada. O sea, sigan con la manifestación, con la animadversión que ustedes tienen contra Haití. Con la animadversión. Yo sí les digo. Eso tú lo inventaste tú. Ahora mismo tú lo inventaste. Yo sí les digo lo siguiente. Yo sí les digo lo siguiente. No pueden negar que es socialista. Yo sí les digo lo siguiente, ¿no? Y tú ultraderecha. Eso es así. Y yo no lo niego. Yo soy liberal. Usted no es liberal, nada. Usted es un ultraderechista, ultraconservador. Eso es lo que usted... Ni siquiera. Oigan una cosa. Yo lo que no... Yo lo que le tengo más miedo, más que una manifestación de haitianos, a los tigres de la vieja armada, de la vieja guardia, qué sé yo qué, que fueron los que ocasionaron la suspensión de esa vaina. Ellos dijeron que si se armaba esa vaina, iba a un baño de sangre, iba a matar gente. Y son un grupo de tigres paramilitares que están armados y hablan de esa vaina. Y tienen la quiescencia de cuerpos militares. Tiene que haber militares metidos ahí, viejo. Sí, pero eso es otra cosa. No, pero ese tipo, esa gente lo amenazó. ¿Y por qué no están presos, tigres? ¿Eso no están presos? No, ¿y qué hicieron? ¿A quién le dieron golpe? ¿A quién le dieron golpe? Ajá, esos son... ¿Quiénes son y dónde están? Esos son los mismos. ¿Quiénes son y dónde están? Dilo nombres. La vieja guardia de qué sé yo qué. ¿Qué sé yo qué? Ajá, pero ajá, qué sé yo qué. ¿Dale nombre? ¿Dale nombre aquí? Yo puedo dar nombre. Dale, dale. En otro corte, en otro corte yo lo puedo buscar y digo quién es. Está bien. Hay unos que llaman Ángelo, qué sé yo qué. Te esperaremos pacientemente. No, yo no tengo problemas, yo lo dije ya. Cuentión de suscribirse. Yo lo dije ya. Para que tú lo digas en otro corte. Pero mira, tú tienes el número de él. Edición, vámonos. Llámalo, llámalo, que tú tienes el número de él. Vámonos y no digas nombre. Tú tienes el número de él, vamos a llamarlo. Mira lo que está pasando aquí, Edu, yo va a tener mismo. Aquí están amenazando gente. Ah, y no somos xenofóbicos. Esto es La Quinta Pata, Delio Medina, Mario Herrera, Edu Incruz. Recuerden suscribirse, darle like, activar campanita y todo eso. Nuevas instalaciones, 750 metros para poner tu imaginación a jugar con el set que desees. Nos puedes escribir o llamar al 829-741-361 para que inicies en el mundo de YouTube y las plataformas audiovisuales con calidad 1A, tal cual merece tu esfuerzo creativo y de tiempo. Te cuento que tenemos los planes más competitivos del mercado de grabaciones en 1080, 6K, no 4K, 6K también. Eso ya depende de ti. De qué tan lejos tú quieras llegar a nivel de calidad también. También en ese servicio puedes solicitar también por las asesorías para indexación de contenidos en YouTube. Resorte Media te lleva, Resorte Media eleva tu calidad en el 829-741-361. Puedes obtener toda la información para saber todo o todas las herramientas con las que cuentas para irrumpir en el escenario de la comunicación emergente, lo que llamamos la comunicación 3.0. ¡Suscríbete al canal!